Se viene Aventurera. Viene, viene Aventurera. Estoy muy contento. Te quiero decir que las funciones para ensayos al público se abrirán el 13 de junio. Ya estamos encima, ya estamos con los vestuarios, estamos con toda la logística. En el Salón Los Ángeles, donde nació Aventurera, se va a tener un museo donde estarán expuestas las prendas de doña Carmen Salinas, en homenaje a ella. Y hay una sorpresa que tengo, donde para abrir la obra es para hacerle un homenaje. Entonces, por supuesto, que tiene que participar el pueblo y ustedes lo van a ver. El reparto, pues ya que así está, está Irina, que es nuestra aventurera. Está Salvador Sánchez, que es Rengo. Está los dos galanes, que es Nicola y Daniel Elvitar, que los dos van a cantar. Y la conductora de la animadora de todo es Coco, o sea, Nandi. Ella aparece como esa. Y de esas sorpresas, por supuesto, me van a preguntar quién es Carmen Salinas. Ya está firmada, ya está adentro. ¿Qué va a ser una sorpresa? Va a ser un boom. Eso, sin duda. Estaremos esperando la conferencia ahí en Los Ángeles, ¿no? Sí, ahí vamos a ser en la conferencia. Y aparte, pico, es al final no puede faltar, señor Juan. Todo lo que dice o mencionó la señora New York, referente a Eva Daniel. No he oído, no estoy enterado de nada. Y a mí lo que diga la gente, la queso. Para mí lo más importante es lo feliz que soy y el lugar que tiene mi mujer, mi esposa, mi compañera. Ya voy y la veo como una esposa porque ese lugar le doy yo y ese lugar le... Y lamento mucho que haya personas que les dé escozor. Usted en un momento siempre ha apoyado... Nada más, hasta ahí. Siempre ha apoyado a la prensa y a los actores. Sí. Se dice que supuestamente había truncado la carrera de New York con un protagonista que le había dicho el señor telenovela. Bueno, pues porque no se lo dio. Tampoco yo iba a tener más poder que el señor telenovela. No, son babosadas. Gracias. Árale, venga, papá. Le dejó una huella en el espectáculo. Grandes éxitos a nivel internacional. Desafortunadamente se está desviando de muchas cosas alrededor. Qué triste que pueda pasar algo así. Para empezar, porque él ya no está tampoco. Mira, Nick era una gente muy reservada, muy cuidadosa de su vida pública, de su vida personal, no sacarla a lo público. Sin embargo, pues así son las circunstancias. Hoy que está, él ya no está, pues no se puede defender. Hoy no se puede él, este, podemos tener una opinión. Sin embargo, pues en lo personal siento una gran tristeza que un hombre que siempre se manejó muy discreto, muy derecho, muy de frente, esté en todo este escándalo. Entonces, yo creo que lo mejor y la mejor actitud que yo debo de tener es mantenerme al margen. Eso no me incumbe. Yo ya cumplí con el duelo que le di él en su muerte. El quedarme con los recuerdos maravillosos de él, su amistad, su cariño. Las veces que hicimos juntos proyectos, las veces que competimos, pero hasta ahí quedan las cosas. Y yo creo que su legado de Nicandro Díaz va a perdurar por mucho tiempo. Por ahí tenemos una sorpresa con él, que en su momento se los daría a conocer. Es un homenaje quizá que... Es por ahí, pero me reservo, me reservo. ¿Se la rendirá quizá en la novela? No, en esta. En esta ya no tiene caso, pero en la siguiente sí. Pero no, es una sorpresa muy grande, es una... No, no es para nosotros. No, no es para nosotros. Esa es este... Esto que te voy a decir es exclusivo. Yo soy el único que tengo, que tenemos, Rocio Campo y yo, un testimonio de su carrera profesional. En una locura que los tres nos sentamos a hacer, pues desarrollamos unas... Una semblanza de cada uno de su carrera profesional y eso no lo tenemos nosotros. Entonces, quizás lo plasmemos. Estamos planeando, Rocio y yo, ese homenaje a don Nicandro Díaz. Ahí ya para terminar, pues...